Hormigas que dañan aparatos electrónicos No son estas, ni estas, sino estas Tienen un tono amarillento Existen unas similares que son más pequeñas y no pican Esas no son el caso, sino estas que si causan picaduras Buscan comidas tanto dulces como saladas Y al parecer también se sienten atraídas por el calor y la electricidad Este es el detalle En el pasado llegué a ver este caso en teclados de computadora Prácticamente fueron por las gomas, por las gomas de las teclas También las llegué a ver en discos duros Últimamente este tipo de casos se ha incrementado bastante Hasta verlas en aparatos como Playstation 2 Un día me dispuse a encenderla y noté que no ejecutaba las funciones que tienen que ver con el Matrix Y después de varios intentos la consola no encendió más Y advertí que había hormigas caminando sobre él Al destaparla vi hormigas abrazando los pines del Matrix Y luego de la limpieza el aparato volvió a funcionar como debe ser Un subwoofer Mírenlas caminar sobre la canasta, sobre el cono e incluso sobre la bobina sonora Aprovechando de que se desprendió del diafragma Un televisor Míralos caminar en las placas electrónicas En el panel Incluso alguien las vio caminar dentro de la pantalla mientras veía la televisión Literalmente aparecieron en la tele Ellas interfirieron en los circuitos del backlight Lo que generó averías Y luego de la limpieza el equipo volvió a la normalidad En una bombilla LED ¿Qué hacían dentro? ¿Qué hacían dentro de esa bombilla? En la fuente de poder de una Xbox 360 Básicamente se metieron con el oscilador Y causaron daños cerca de él En la parte de una lavadora Por lo visto se sienten atraídas por los terminales o contactos electrónicos También por la silicona El mismo de propósito general Algunos ensambladores lo utilizan para pegar partes Y las hormigas también lo devoran Las hormigas al igual que las abejas Pertenecen a la familia de himenópteros Lo que significa que al morir sus cuerpos emanan una feromona Esto hace que las hormigas Esto hace que las hormigas lleven a los cuerpos de sus compañeras muertas lejos del nido Y dentro de un aparato electrónico o eléctrico se produce un efecto en cadena Sus compañeras o colaboradoras también mueren por la misma causa al intentar llevarse los cuerpos Es por eso que se acumulan tantas compañeras muertas en un mismo punto Y justo ahí es donde ocasionan las fallas en un equipo Y en el caso de las partes con contactos eléctricos generan obstrucción En algunos casos dejan fallas serias Pero en otros simples Pues hay que hacer limpieza Quitando hormigas muertas y las vivas que quedan encordeando dentro del aparato También se aprovecha el momento para quitar el polvo y suciedad Por último se aplica alcohol Pero no cualquiera a utilizar Ya que algunos causan unas manchas blancas en el circuito impreso Particularmente en el lado de soldaduras También hacer limpieza al lugar en donde estaba el aparato En mi caso llegué a aplicar perfume para que no vuelvan Estas hormigas también son muy tenaces Pues aunque consigas despejar toda esa área Ellas podrían volver por otro lado Y hasta no te darías cuenta A veces pasa que alguien no se da cuenta que ya tiene hormigas dentro de un aparato Hasta que lo vea con fallas No olviden que suelen sentirse atraídas por los alimentos Pero también pueden cambiar de objetivo Y podrían ser las condiciones que brindan los aparatos electrónicos Como por ejemplo el calor Supuestamente ayuda a acelerar el crecimiento de las crías Así como también un habitáculo que puedan usar como nido Si tienes alguna anécdota sobre este tema Coméntalo Y si no tienes alguna Pues comenta algo Se viene más contenido sobre electrónica ¡Gracias! 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 ¡Gracias!